A menos de 10 cuadras de la Dirección General de Espacios Verdes en las inmediaciones de Parque Castelli concretamente en 25 y 68 sobresale el mal estado de una boca de tormenta que por supuesto ha provocado estragos entre algunos vecinos que han visto sus autos quedarse atrapados en este lugar es un enorme pozo que lamentablemente ha quedado a la deriva después de que un camión de alto porte terminó hundiendo este lugar precisamente con el peso la realidad es que se está reclamando una solución esto representa un peligro para los peatones que circulan por esta zona hay un comercio, hay también proveedores que vienen a estacionar y que muchas veces quedan atrapados en este lugar Señor, le puedo preguntar, es un peligro esto, ¿no? Es una vergüenza, sí, esto es un desastre ¿Usted habitualmente estaciona? La ciudad en varios lugares está, ¿eh? Sí, ¿habitualmente estaciona acá usted? Sí, pero ya lo conozco al pozo entonces evito, si no rompes el auto ahí ¿Han autos que se han quedado atrapados? Sí, hay que quedar unos cuantos acá porque no tiene nada que identifique Le pusieron como un cartón ahí, pero no tapa nada No, no Si usted viene distraído, se queda con la rueda más allá de que tiene una camioneta Sí, me rompo toda la llanta, la goma Es un desastre ¿Vos en la zona usted acá? Sí, de acá ¿Han hecho algún reclamo? Sí, pienso que sí, acá el hombre del negocio toda la gente de acá alrededor porque estaciona mucha gente acá Le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Ahí pasaba uno de los vecinos Gracias, muy amable